La idea acá es que vamos a hacer un maquillaje de Catrina, de Catrina fácil, un maquillaje fácil, pues ya vamos solamente a maquillar la mitad del rostro, ¿ya? Es especial para niños pequeños, ¿ya? Y vamos a aplicar primero lo que es un poco de crema antes de comenzar el maquillaje. Esto es especial para las niñas pequeñas porque es rápido de hacer, es fácil y no maquillas todo el rostro, así que a la hora de quitar el maquillaje va a ser muy fácil para ti. Necesitamos crema antes de aplicar el maquillaje y vamos a usar obviamente maquillaje que esté certificado, ahí está el maquillaje que se despliega y tienes que fijarte bien siempre en los maquillajes que aplique a tu hijo, que tenga la certificación que corresponda y que sea para la edad que ellos te corresponde, dice para mayores de 6 años, así que estamos bien y la fecha de vencimiento, ¿ya? Vamos a aplicar el tono blanco de la mitad del rostro hacia un lado con una esponjita La idea es aplicar harto color blanco Una vez aplicado el color blanco solamente vamos a maquillar la mitad del rostro, ¿ya? Y comenzamos a decorar el rostro con lo típico decoración que tiene el maquillaje de Catrina Esto se hace con maquillaje de color negro y la idea es que tengas siempre un pincel delgado de maquillaje Y marcamos la mitad del rostro Y marcamos bien acá La parte del rostro, la parte del labio Y decoramos con los típicos pétalos de Catrina Es un maquillaje muy rápido, muy fácil de hacer Y a tu hija le va a encantar porque es muy llamativo, tiene muchos colores Ahí está, ¿ven? Maquillamos la mitad del rostro y comenzamos con sombras de colores que tengas en casa La idea es que tenga muchas sombras de muchos colores A decorar el maquillaje Acá yo usé muchos colores de distintos colores Y que sea lo más llamativo posible Acá en el párpado usé muchos colores también Comencé con un rosado Después apliqué un tono amarillo Y al final Apliqué un tono verde agua Ahí también Decoras los pétalos Ahí ves, estoy maquillando Y apliqué tono rosado bien fuerte en sus labios Para que sea más llamativo este maquillaje Puedes aplicar también al final un poco de glitter Para finalizar el maquillaje Aplicamos un poquito de glitter en los labios Y acá arriba en los pétalos de los ojos Este maquillaje es muy fácil Y puedes colocarte un vestido llamativo a la niña Un vestido rojo Y prácticamente tienes listo el disfraz de Katrina En su cabello puedes colocar flores Es fácil de hacer Y sobre todo muy fácil de desmaquillar Porque maquillas prácticamente solamente la mitad del rojo Así que a la hora de retirarlo No te va a costar tanto Espero que te guste el video Y esta idea Dale like al canal y suscríbete Dejé a mi Instagram Si usted me sigue Yo lo sigo